Tal como sucede en muchos otros sectores, en el ámbito del renting el nivel de competencia hoy en día es más elevado que nunca. Esto deriva en un aspecto muy positivo para los conductores. Constantemente hay todo tipo de oferta renting, por lo que es posible dar con algunas cuyas condiciones son realmente buenas, sin que se exija pagar un precio desorbitado. Hoy en día los conductores tienden a ir por un modelo en concreto, pero tal y como sucede al comprar el automóvil, a la hora de contratar un renting no es buena idea si quieres aprovechar una generosa oferta. Lo que te recomendamos en CD-RAS es que seas flexible en la medida de lo posible. Por ejemplo, te gustan los SUV, entonces busca ofertas de este segmento, pero no te centres en un único modelo o en una marca concreta. Si vas a moverte mucho por ciudad, día a día un coche eléctrico híbrido puede convertirse en una excelente alternativa, sobre todo si uno de tus principales objetivos es ahorrar en combustible y disfrutar de una conducción más sostenible. A su vez, has de valorar si el uso que le darás será sólo para trabajar o también harás otro tipo de desplazamientos. En el primer caso descrito puedes llegar a desgrabarte la totalidad del IVA, factor que tal vez te dé pie a que te veas capacitado para estirar un poco más el presupuesto y dar con ofertas de renting más atractivas de modelos top a nivel de seguridad, motor, tecnología, etc.